hola hola cómo están bienvenidos a mi canal bienvenidas a mi canal mi nombre es jani y este es un canal de punto de cruz en esta ocasión no estoy haciendo cruces estoy haciendo una puntadita especial para este sampler este es un sampler de de hansa cross de si de nicola parma se llama y lo activan y este es una versión alternativa que dio nicola estos estos como puedo quitos son los que de vez en cuando están presentes en los hilos cxc entonces como que a veces tiene estas pelusitas pero nada grave todo bien todo bien y sobre todo ahorita he notado que por ejemplo en este proyecto decidí usar y los que había estado utilizando en en otros bordados que ya terminé entonces ya ven que a mí me me choca guardar los hilos que que voy desocupando entonces nada más los voy poniendo así como en una cajita y ahorita que iba a empezar este nuevo proyecto dije yo bueno voy a utilizar varios de los que de los que ya 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 había utilizado pero como que como los guardias y todos aventaditos en la caja pues siento como que se enreden pero es como cuando nos dejamos así el cabello sin cepillar y te levantes en la mañana y lo traes así como que digo yo que tengo tres pelillos como que se alborotan entonces aquí como no están los hilos así bien guardaditos y bien bonitos pues como que se enojan los hilos y se enredan pero no pasa nada todo bien todo bien y les estaba platicando de este sample que estoy trabajando que fue de los últimos proyectos que inicié en 2020 o sea sigo con mi promesa de de ningún nuevo proyecto para 2021 ningún nuevo comienzo entonces este lo empecé creo que el 30 de diciembre y y me gustó mucho porque como que el sentimiento está muy bonito es un sampler que le dedicó a su esposo y lo que me enganchó con con el diseño fue la versión alternativa de este proyecto es decir este no es el diseño original el diseño original tiene otros colores inclusive la distribución de las puntadas es diferente o sea los motivos son diferentes yo el que voy a abordar es una un proyecto que creo que bordo una amiga o una abordadora de de conocidas de nicola parman y ella decidió cambiar los colores cambiar la frase cambiar los motivos y a mí me encantó en la combinación que hizo pero en el diseño que tiene a la venta nicola no tiene a la venta esta versión entonces pues únicamente te muestra la foto y dije yo pues ahí con la pura foto voy a sacar colores más o menos parecidos y por eso les digo que que saqué los hilitos que que había estado utilizando y dije de aquí soy entonces y me llamó mucho la atención este este samplercito porque es muy chiquito es muy pequeñito pero el efecto que le da esta puntada a esta rice stitch es como muy muy llamativo entonces hasta ahorita muy contenta tengo que llenar todo esto así que este todavía me cuelga pero lo que lo que me gusta mucho lo que me llama mucho la atención es que es los colores o sea jugar con las combinaciones entonces aquí en estos recuadros o estos rombos pues está este color como azul cielo lila y luego este como beige y adentro le voy a poner un moradito y luego que creo que va como un rosita o un car como coral entonces como que a mí me entusiasma mucho el el jugar con posibilidades el el no seguir al pie de la letra un un gráfico sino así como la aventura de que hay ahora que qué color escogeré y cómo se verá con la combinación y y hacerlo jugar a hacerlo diferente no entonces por eso estoy como ya quiero seguir haciendo más de estos este de estas puntadas que sí son son laboriosas pero no tanto como que le agarras la la mecánica y ya este pues es repetir y repetir la misma puntada es como el punto de cruz no entonces no no tiene mucho chiste y luego como siempre la mayoría de mis de mis bordados me equivoco aquí me equivoco allá le voy corrigiendo ahí el borde entonces esta no es la excepción y aquí en este miren si se fijan aquí me falta una cruz porque no 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 me checa entonces dije yo ups y también quería empezar este motivo inferior porque dije no me va a checar o sea no me va a dar lo que tiene que darme aquí de este lado también pero pues no no es tan es como un punto y medio la variación pero dije no pasa nada ahora sí que a ustedes se los cuento porque somos cuates pero pero así al ojo inexperto no no se va a dar cuenta no hasta eso no no me angustia mucho esto de los errorcitos de de crucecita de más crucecita de menos en los en los samples por ejemplo donde a veces si pongo mucha atención y repito la crucecita hasta que queda bien es en en las caritas de mirabilia ahí sí como son ahora sí que ni siquiera son puntadas especiales sino es punto de cruz con delineado pero si tienes que poner mucha atención porque si no haces bien el delineado o inclusive si la crucecita te queda como chueca como esa crucecita en las caritas de mirabilia es parte de la nariz o parte del párpado o una cosa así si se ve como mal hecha este queda como más chatita la muchacha entonces si tienes que tener un poquito más cuidado y si me ha tocado así a veces componer las cruces de las caritas de mirabilia o arreglar por ejemplo el delineado que que no se ve tan bonito pero así en este tipo de trabajos que son samplers y que pues es el motivo y repite su el borde y la hojita digo van a ser como 36 florecitas pues con digo si una está un cuadrito más a la derecha un cuadrito más a la izquierda pues no pasa nada verdad puedo vivir con eso con esa culpa no me angustia y ahorita he estado en ratitos que me pongo a abordar sobre todo en la noche porque por ejemplo ahorita pues ya regresando de de la oficina y y ya ya es tarde ya bueno tarde para para la gente normal porque acá por ejemplo con mis hijos pues ya ven de estos este costumbres modernas que ya los papás nos vamos a dormir y los hijos se quedan jugando y estudiando y viendo pelis y todo entonces digo ya es tardecillo pero todavía aquí no están todos dormidos para empezar ahí mi perra pues haciendo relajo y acá están mis hijos viendo una película en la cocina y no aquí siempre es fiesta pero dije no me voy a poner a abordar un ratito porque hoy fue de esos días así sumamente estresantes que que si dices tú hay aunque sea desvelarme un rato pero 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 es una de las cosas y una de las bendiciones que que tiene este este hobby que que es es terapia o sea empiezas a hacer crucecitas y y es esta acción como de repetición no de esta actividad de estar repitiendo y un poquito monótona y haciendo y haciendo como que es parte de los ejercicios de de relajación no o sea te te centra un poquito te te tranquiliza y así como que dices tú pido pido esquina entonces si ahorita me tocó quedarme un poquito más tarde en la oficina y este y pues ya cenamos con con Carlitos estuvimos platicando un ratito pero ahorita si les dije déjenme siento un ratito a abordar para descansar y ya ahorita me acuesto porque si de esos días que no está padre el estrés y y todo como que pero ya ahorita sentadita me puse a a ver una estoy viendo una peliculita me iba a conectar para creo que me equivoqué posiblemente no importa este bueno no me equivoqué puntadas sino estoy tratando de que por la parte de atrás se vea más o menos parejito el la puntadita esta también entonces lo más parejito que se pueda pero sobre todo para para tratar no tanto que me queden parejitos sino para tratar que que lo hagan en el mismo orden entonces por ejemplo esta crucecita de abajo hago primero esta patita y luego esta y ya empiezo a cruzar las esquinas de de esta cruz hago una esquina otra esquina espero que se esté viendo y luego otra esquinita salud y me queda la última esquinita que es la que aprovecho para subir a la siguiente puntada entonces ahí ya quedó y las procuro hacerlas todas iguales para que me queden más o menos parecido no este y si como que el estar el estar repitiendo y repitiendo como que te concentras en eso igual me pasa cuando hago punto de cruz normal no pero como que estás concentrada y y tu cabecita tu mente empieza a pensar en la puntada empieza a pensar en la puntada y empieza a dejar de pensar en los problemas que tuviste en el día en las cosas que quedaron pendientes en 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 todos estos temas que te estresan entonces empiezas a contar y empiezas 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y como como que ya te desconectas un ratito entonces estoy en proceso de de terapia por eso estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo parecen viendo así en la cámara parecen este como rosetóncitos ¿no? como como florecitas se ve bonito me gustó me gustó la puntada y les platico aparte también está padre porque ya una vez que hice como que este cuadriculado el azul que fue el primero ya los demás colores son más fáciles o sea ya ya sé que este beige pues va adentro y aquí y luego va a ir aquí 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 y luego adentro de este blanco de los blancos va a ir otro color entonces ya no tengo que ver el el gráfico entonces aquí toda esta parte toda esta esta parte del bordado lo único que tengo que hacer es colocar los colores en el orden en que los quiero porque tampoco tengo que seguir el gráfico en el gráfico los colores los colores los estoy eligiendo yo entonces ay está padre esto ah y y y de pilón se ve bonito entonces ¿qué más le pedimos? bueno ya se me olvidó que le estaba diciendo ah sí que este fin de semana el carlito santo me ayudó a arreglar mi mi pared de la escalera ya para empezar a colgar los samplers que que terminé el año pasado también le agregué algunos samplers que que tenía pero ya 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 está apareciendo mi 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 pared con samplers ah este digo apenas apenas voy voy formando no 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 nos emocionemos ah y luego me dice carlitos me dice no yo ahorita te los pongo dime como quieres que te los acomode y ya estuvimos haciendo ahí acomodos no pues primero esto luego esto y me dice porque acuérdate que esto lo vamos a volver a hacer en el próximo diciembre o sea de aquí a los que acabes este año pues los volvemos a acomodar y yo mira que listo así es corazón entonces ahorita los proyectos que vaya terminando este año los voy dejando aquí en espera para el próximo diciembre este que se vaya acrecentando mi colección de de cuadros y de samplers en la pared si el muchacho es listo deja tú lo guapo es rete listo entonces sí ahí nos pusimos el el domingo a arreglar arreglar este paredes y bordados y sí sí se ve padre pero yo creo que que se llenaría como una tercera parte de la pared entonces todavía todavía me cuelga todavía me cuelga para llenar la pared ya después tendré que buscar más paredes y y estaba trabajando en en el otro proyecto que empecé a finales de diciembre que era que es el de cuál es el de blackbird no blackberry house pero como que me cansé un poquito del 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 jarrón ya le quiero variar tantito aparte este como luego si nada más bordo en un solo proyecto como que siento que puede ser aburrido no llegar a ser aburrido de no pues nada más he estado trabajando en un solo proyecto vaya entonces pues siquiera digo que 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 diferencia puede haber con dos proyectos no pero bueno este a ver qué tal y luego este año también quería ver si si podía llevar como una agenda de mis proyectos para ir anotando la las horas que bordo o lo que voy haciendo en el día y y me compré mi libretita y todo pero como que no como que digo pues que anoto o sea no no hayo entonces este pues procuro más bien subir fotos en en instagram o por ejemplo como ahorita pues grabar video de lo que estoy haciendo en en este 12 de enero este a las 11 de la noche pero si si quisiera así como que tener la agenda y así ponerle dibujitos y colores y no creo que no soy tan dedicada con la pena entonces pues ahí traigo mi libretita pero no le he anotado nada de los bordados que he hecho en estos 12 días y yo creo que ya ni le anotaré o no sé bueno no sé igual ponerle así como que pensamientos del día o algo o algo que se me ocurra pero ustedes escribían diarios de cuando cuando eran más jóvenes o a lo mejor todavía escriben o tienen costumbre de escribir diario yo recuerdo que llegué a tener a tener algún diario cuando estaba más muy chiquitilla pero pues no 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 era algo que que practicar así como de manera regular es que hay que tener pues cierta disciplina ¿no? es como todo pero y si luego me entra la loquera y si me gustaría como que sentarme y escribir un poquito ahí de pensamientos y reflexiones y pero no no llego a ese punto nada más me quedo así como que con la intención pero no lo no lo llevo a cabo entonces pues eso no está bien luego como que uno se 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 mortifica un poquito por por las cosas ¿no? como que nos castigamos un poco por lo que por lo que dejamos de hacer pero también hay que reconocer lo que alcanzamos a hacer entonces muchas veces pues es digo desde levantarse irse a trabajar o quedarse en casa cuidando a la familia estar al pendiente del hogar pues son son tareas ¿no? que llevamos a a cabo todos los días y y se nos hacen como muy muy triviales muy de de costumbre pero también es un esfuerzo que estamos haciendo entonces muchas veces decimos ay no no alcancé a esto ni el otro yo quería pero bastante hacemos hay que darnos nuestra palmadita en la en la espalda y decir bien bien a lo mejor no hiciste todo lo que querías pero hiciste esto 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 y esto igual esto creo que esta no la hice bien y si les platiqué que si me llegaron mis mis agujas de de John James son estas agujitas este es el 28 hice el pedido directamente en la página de John James y y y tienen de tipos de agujas de diferentes medidas para diferentes este finalidades no solo para punto de cruz o sea venden para para muchos tipos de de artes este de de bordados y y te venden en en paquetitos de no sé creo que son cinco o seis agujitas o también te venden en paquetes como como más grandes o sea de veinticinco agujitas o de cien entonces pues te salen mucho más económicas y y pedí yo ya me surtí de estas que es es del veintiocho y las noto un poquitín más gruesas que las agujas del veintiocho de de boin de las francesas que también me encantan este pero estas de John James por el por el hecho de que son más gruesas yo por ejemplo tiendo a como a dar el jalón del hilo y entonces empiezas a a enchuecar la aguja entonces estas de de John James que son un poquito más más gruesas y un poquito más de cuerpo este pues no las enchueco tan fácil entonces y bueno seguiré con mis con mi rice stitch con con esta parte de de tapiz de mi sampler haciendo rosetones y ya voy a descansar ya borde un ratito platicamos un rato este no sé si me ponga a ver tantito la tele a ver que ya estoy más tranquila ya se me bajó el nivel de estrés estaba como en 119 y ya está como en 80 no pero más tranquila pero bueno este gracias por acompañarme a hacer estas puntaditas sean bonitas están padres este a ver cuánto me demora terminar toda esta parte y nos vemos en el siguiente video bye bye un saludo